Me gustó el ser jurado, todas para mí son ñustas, todas para mí son reinas que están muy guapas. No sé que a qué renobre los tambores, porque anunciamos a nuestra ñusta andina y favor dos mil veintitrés. ¡Ella es! Amigos, esta ocasión ha sido muy bien, yo estoy enamorado y ya estoy en la ciudad de México. Estamos en la elección de Ñusta del Ecuador, por los que no saben, todos los años que me hice la elección de Ñusta del Ecuador es ser princesa, porque yo sé que yo soy princesa. Algo parecido con un país de Ecuador, pero en la versión de Kicho, en la versión de los grupos originarios, el día de hoy estoy como jurado. Les voy a hablar de mi experiencia el día de hoy y les voy a mostrar cómo se va a realizar el evento. ¿Qué está mi oficina? ¿Qué dice? ¡Cualquier situación de jurado, señorita, todos! Ahora sí va a empezar el programa. Aún no he visto a nadie, no nos conozco a las candidatas, pero el día de hoy conocerlas y ver su cuestión escena de todo el mundo que no tiene preparados. Pero me gustaría ser un reloj y que todo salga. Ellos están presentando al jurado y hoy me parece un ratito, no voy a estar aquí, no voy a estudiar, me parece un ratito. Todos los días que están aquí son de dos señores que están jurados, pero yo también les voy a hacer un buen trabajo. Ahora vamos a tener una salida de los candidatos. Lo que tú estás viendo es como que las raras se alientan a todas las candidatas, es para gente muy reunida. Sí, 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 sí. Hay diez candidatas. Oye, ¿estás con Eli? Sí, estoy con el reino de Ponce también, que me está acompañando. Y saludos. La toca y... Las dos. ¡Aww! 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 Usted dice que se va, picante como la pimienta, pero yo se quedé a volver, por esto que le alimenta! ¡Aww! 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 que tienen muchos sentidos, tienen mucha historia. Y vamos a seguir viendo las chicas, que dicen que no se nos olvidan cómo lo hicieron. Todos los chicas son muy ingenuos. Y es muy importante también el apoyo que quieren empatear sus amigos. Las chicas que vienen de Bajachi, las unidades superunidas. Bueno, espero que pasen en el resto de la noche. Y represente a este grupo de Kichua Otávaro. Quiero seguirle. Reina de la Parroquia 10 de agosto 2023-2024 Reina de la Parroquia 10 de agosto 2023-2024 Reina de la Parroquia 10 de agosto 2023-2024 Gracias Pastaza por su presencia en esta fiesta ecuatoriana Naimí Páez, la nueva Nina Nyusta del Ecuador 2023-2024 Grandes aplausos, reconocimiento del Ecuador entero a nuestra Nyusta Nina Vamos a conocer a nuestra nueva Aspa Nyusta Aspa Nyusta se queda en Tucuragua Ella es Aimí Masaquizo desde el pueblo Salasaca Nyusta Aspa Nyusta Aspa 2023-2024 del Ecuador Y estamos cerca que renoble los tambores Que se afina la emoción Que esta noche sea inolvidable Y que permanezca para siempre En nuestro corazón Porque anunciamos a nuestra Nyusta Andina Ecuador 2023 Ella es ¡Milancia Pasturia! ¡Gracias! ¿Cómo se entrega la responsabilidad y el compromiso de la justa con el consejo de nuestros mayores? ¡Gracias! ¡Gracias! Primero, un evento donde aprendí inclusive mucho más acerca de mi cultura, acerca de todas las culturas de aquí del Ecuador. Segundo punto, a recargar las chicas muy profesionales, muy detallistas de todas sus presentaciones. Este es el punto, el apoyo de la familia para todos fue muy importante. Cuarto punto, como ustedes mencionarán, es un sartén y no todo el mundo puede ganar y no todo el mundo puede ser quien gana. Yo tenía, por así decirlo, en lista. Tenía dentro de mi lista, obviamente, a mis ganadoras, dos chicas a las que debo resaltar y sacarme el sombrero a las chicas de Otavalo. Primero, como les dije, por sus detalles en la participación y segundo, por el apoyo de su familia. Súper chévere, me quedaron todos súper bien, pero como vuelvo y repito, no es una decisión que solo tome yo. Es una decisión también que se toma entre todos los miembros del jurado y obviamente, pues, ya pues ahí, por así decirlo, se decidió, se eligió todo por puntajes y, pues, bueno, eso prácticamente mis queridos amigos. Me gustó el ser jurado, aprendí como vuelvo y repito mucho y conocí a muchas chicas también, todas muy lindas, pero al final nos saludamos, nos dimos abrajitos, estuvieron todas muy lindas, todas muy atentas. Felicitarles por aquí a todas y cada una de las muchachas de todas las nacionalidades que pusieron un papel excelente. Todas para mí son miustas, todas para mí son reinas porque están muy guapas y el hecho de poder tener esa valentía para pararse en ese escenario, hacer lo que ellas hacen y demostrar, pues, prácticamente a todo el Ecuador que dio este setame, que únicamente no hay solo mises de las que vemos en mis de Ecuador, sino también hay mises quichuas, hay mises indígenas y esperemos en algún momento llegar a ese punto, trabajar en base a ese objetivo, llegar a un mis, a un mis de Ecuador y por qué no llegar a un mis de universo representando nuestra cultura. Eso básicamente, amigos, una nueva experiencia en vida, agradecida siempre por todo el apoyo, por todo el camino que darán todos ustedes mis seguidores. Les mando un abrazo, un beso a todas las 10 participantes, creo que les haya gustado mucho. Ahorita voy a buscar qué comer porque no he comido, son las 11 y cuarto de la noche. Bueno, ojalá encuentre algo que comer, si no ya les daré la actualización de que voy a regresarme a mi casa sin comer. Nos vemos hasta un próximo vlog. Chao.